Y ahora sí, hay fabulosas noticias. Fabulosas para los políticos rateros, claro, porque en muchos casos, como ya sabemos, muy poca de esa inversión será derramada en el bienestar del pueblo mexicano. Fabulosas para los políticos rateros. Fabulosas para los políticos rateros. Fabulosas para los políticos rateros, vaya, si hemos adoptado y transformado la gastronomía, la arquitectura, la música, la vestimenta y hasta formas de hablar para darnos una identidad, tal vez será tiempo de volver a retomar esas grandes ideas del exterior y aplicarlas nuevamente a esta gran nación. Por ejemplo, ¿qué tal la idea de unión entre el pueblo que presentan los chilenos para impedir el cobro de la educación? ¿Qué tal la idea de unión entre fuerzas armadas y el pueblo egipcio para la remoción de los malos gobernantes? ¿O qué tal la idea de unión entre policías y el pueblo de Brasil para pedir que de una vez por todas se deje de invertir en absurdos y costosísimos estadios y mejor se construyan hospitales, escuelas, carreteras y se invierta en la población a mediano y largo plazo? México es hora de despertar, este país y su gente tienen y producen suficiente riqueza para que todos, absolutamente todos, los más de 120 millones de mexicanos vivamos bien, sin necesidad de convertirnos en migrantes, en esclavos de las superpotencias o limosneros de gobiernos corruptos y vendepatrias al servicio de mafias y el crimen organizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!